Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a Cuadernos Viejos Parte 12, guacho. Miramos, o sea, sí sabía que quería mostrarle todos mis cuadernos, pero nunca me imaginé el momento en que llegaría y diría Cuadernos Viejos Parte 12. ¿Te imaginas cuando llega Parte 20, Parte 35? Es como que... Y bueno, feliz año nuevo, chicos. Feliz año 2019. Para los que no sepan y están viendo esto en el futuro, este es el primer video que subo en el año 2019 porque es el primer sábado de enero 2019. Y bueno, ya saben, la tradición es subir estos videos los primeros sábados de cada mes, así que tienen un video mensual. Y el video de hoy vamos a estar chusmeando el cuaderno Y y los cuadernos Z. ¿Están bien? Sí, uno tiene portada, el otro no, porque pajas. Me acuerdo que había leído un comentario mala onda y tipo, eh, loco, al fin llegamos al Z y te dejás de romper las bolas con estos videos de cuadernos. Bueno, guacho, aguanten los videos de cuadernos viejos. A mí me re gusta hacerlos y yo sé que la gente que les gusta estos videos, les gusta mucho. Porque, nada, es ver qué tan pelotuda era. Y los que me siguen hace muchos años es entender muchas cosas que yo publicaba, pero muy así nomás. Publicaba alguna foto de alguna historieta en particular y acá como que van a ver las historietas enteras o casi completas. Otra cosa que quería decir es que leí en los comentarios de cuadernos viejos parte 11 que comentaban mucho de cómo me creció el pelo. Y digo, che, estaría bueno también en estos videos ir chusmeándoles qué tanto me creció el pelo, porque ya que estos son videos que hago una vez por mes, es como que van a ver cuánto me creció en un mes el pelo. No es tanto. Igual la vez pasada no lo tenía planchado, ahora lo tengo planchado, entonces parece un poco más largo. Pensad que yo me lo corté más o menos así, ¿no? Por acá. Sí, ¿no? Me lo corté a fines de mayo y estamos en principios de enero, así que han pasado unos ocho meses aproximadamente y me creció. Esto, que considero que está bien, no es como que alto crecimiento capilar. No. Está bien. Estoy feliz así. Bueno, chicos, no me voy a retrasar mucho porque la cámara no tiene batería, así que vamos a comenzar con los cuadernos. Y aquí estamos con el cuaderno Y. Y de Shapura, de Shappa, de Ike. Estoy muy emocionada. ¿Por qué hay un chaboncito? Ay, dije, ¿por qué? ¿Por qué había un chaboncito en las montañas? Ay, este dibujito. Me encantaba mucho esto de hacer dibujitos en etiquetitas. Estas eran etiquetitas adhesivas, no sé, ya expliqué que mi mamá tenía muchas de esas, entonces, nada, me gustaba pegarlas y hacer dibujitos en ellas. Está coloreado con los Faber-Castell, los bicolor, y se manchó con agüita, por lo que veo, pero le da un efecto raro. Acuarela, arre. Ay, bueno. Y dice, eh, Mero, es muy sexy. La, 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 Mary es tonta, Mary es tonta. A él lo amo tanto. Color Mary. Y a ella también. Banana, banana, cute. Ay, ahora digo banana y pienso en banana fish, chicos. Lentito. Lol, lol, lol. Este dibujo me regusta y a la vez no, es como muy deforme. Kaito parece gordo porque está mal hecha la tridimensionalidad. Che, tengo un lápiz. No, Melissa, que no tenías que tardar, que, que se te acaba la batería. Pero sí, sí, o sea, o sea, o sea. Bueno, igual está re mal todo, así que no se puede solucionar. Bueno, nada, estábamos acá. Se supone que es verano, cálculo, porque por eso Kaito está medio en bolas. Ah, tenía mi cinturón de tachas y pulseritas. Color Mary, verde y un cosito donde ponía cositas. Y Häagen-Dazs guardaba los recipientes de Häagen-Dazs. Ahora solamente tengo dos. Hace mucho que no dibujaba en un cuaderno. Y menos con la piscera roja. Hoy es sábado, día de animación. Lunes 13 de septiembre del 2010. Septiembre, año. Bueno, sí, ya me doy cuenta, Melissa. Hoy estoy fea y despeinada. Parece Len con ese pelo pincho ahí. Lol, como siempre. Y se quebró. Arre. Bobre Pepi. Ah, pensé que te reforzaba. Ya, que se quebró esto. No, pobre Pepi. Se quebró. Chicos, acá había sucedido algo que un compañero se había quebrado. Bueno, Pepi, justamente. Me aburrí de siempre mirar para el frente. Ahora te cuento mi vida de espalda. Se supone que aprendí a dibujar, pero no se nota. Un joraca. Hoy tengo que dar oral de filosofía, pero no estudié. Me está yendo para el Tujes en la escuela. Todo 4, 5, 4, 50. 4, 5, 4, 5. Pero, bueno, acá creo que era un 4 y 5. No era un 4, 50. Pero hay cosas más importantes. Sí, Melisa. Bueno, si por lo menos esas cosas importantes fueran cosas positivas, pero mis cosas tan importantes son problemas existenciales, problemas de identidad y sexualidad, pérdida de la noción de la realidad, problemas en mi casa. Ah, ah, ah. Pepi se quebró el húmero. 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 Ah, mero. Y viene mero. ¿Qué pasó conmigo? Pepi se quebró el húmero y le tienen que poner una prótesis. Full metal, Pepi. Ah, no. Bueno, de hecho sí le tenían que poner una prótesis, pero el húmero que es un huesito de por ahí, el codito, cerca del brazo. Se lo quebró y le tenían que poner un metalcito o algo, creo. Cierto con ese, boluda. Cierto, yo no quería mirar para el frente. En 10 estudias. Arre, ¿por qué? No quiero estudiar nunca. Los odio a todos, ustedes y sus problemas humanos. Ay, Melissa, tus problemas también son humanos porque sos humana, ¿sabes? Entérate, güey. Ay, él, que está más alto. Maybe. Ay, encontré mi lapicera. Ahora dibujo mejor. Signo de preguntas de paréntesis, obviamente. No puedo mirarlo en la cara, al profesor. Hace mucho que no siento esta cosa vergüenza. ¿Me gusta? Es la relación... Ah, ¿es la reacción a algún trauma? Acabo de hacer una evaluación de filosofía. Creo que me fue bien porque no estudié. Arre. No entendí eso. Ah, y una Mary. ¿Que por qué le digo unión? ¿Qué no lo ves? Uy, mirá, Lut y Lenina, Mikato, chicas. Joda de egresados. ¿Joda? ¿Dónde? Dice Mary. Y mero ahí tipo, que te haces la que salís más inocente que... El nombre de la senpai decía. Es verdad, soy una monja. Lloro. Acaba decía. Es verdad, soy una monja. Martes 14 de septiembre. Puta evaluación recuperatoria de psicología. Me fue peor de la que... Me fue peor que la otra y eso que esta vez estudié. Voy a tener que sacarme muchos dieces. Y una merisita ahí toda... Y un paraguita, sin una merisita. Estos dibujitos sencillos así me agradan. ¡Ay, imitation black! Al chizó le encanta comer. Arre. Cinco minutos y recreo. Pulmero y la zempi. Creo que mi mochila pesa más que yo. Un clásico. Ya me encapuché. Al final no compré nada. Tengo una lija. Ah, seguro que era recreo y bueno. Me llamo Melissa Belén Shapura. Detesto estudiar. Nunca lo hago. Pero tengo que sacarme muchos dieces este trimestre. Así que... 1955, 1958, regulación de base de la tarea. Había mucha tarea, ¿o no? 4pm. ¡Hi, hi, chicos! ¡Hi, hi, hi, hi! Arre. Perdón. Nunca. Dibujo a esta hora. Ah, ok. La gracia era que nunca dibujo a las 4pm. Pero hoy, hoy vi mi esquema para educación física. Ed física, claro. Ed Warp. Y no solo eso, sino que aprobamos con... Aprobamos con B corta, boludo. Aprobamos con un 8, aunque odio los 8. Y no solo eso, nos aplaudieron. Y no solo eso, nos dijeron cosas lindas en la calle. Arre, que eso no es bueno. Y no solo eso, Kaito dijo que me iba a dar un premio. Ay, no. Ay, las estaturas. Qué babies. Y un Kaitito y una melisita. Y acá la hacen pirujón helado con los lápiz. Ay. Magic Girl de Orange Caramel, chicos. Me re gustaba flashear que yo podría ser tan bonita como ellas y Kaito podría ser el chavacito. Y viene y me da un globito y soy feliz. Melisa teniendo problemas con su físico. Soy especial. Mañana es el día de la primavera. Acabo de establecer una conversación con la profe. Ah, establecer. Ok. Wow. Grandes avances en tu vida, Melisa. He catinado en la cama leyendo el cuaderno de la senpai. Me dieron ganas de dibujar. Se tapa. Ah, se perdió la lapicera celeste. Ah, seguramente estaba en la cama leyendo cuadernos y se me tiró todo a la mierda. Mochila que duerme conmigo. Quería contar un poco del día de hoy, pero dibujando tan mal. ¿Cómo hacés para dibujar tanto y tan rápido y bien? Ah, porque la senpai dibujaba súper rápido y bien y todo cool y yo era toda lenta y deforme. Ah, Kaito se sentó. ¡Kaito! Y Kaito con carita de... ¿Viste que la primavera... ¿Viste que en primavera las hermanas se ponen re locas? Y Kaito dice, Usted se portó muy mal hoy. Y yo como... Yo solo quiero a tu amorcito. Claro, el mío y el de la senpai y el de Saru. Ay, Saru era una amiga... Ella es de Uruguay. Todavía la tengo en Facebook. Aunque hace mil años que no hablamos. Pero dibuja muy hermoso. No piensa en mí. Solo quiere divertirse, dice Kaito. Es el peor día de la primavera de mi vida. Ay, pobre bebé. Y Mary dice, Pero puede ser una buena noche. Y... Arre. Fin. Qué bueno que estoy sin voz. Así no me preguntan qué hice hoy. Encontré la lapicera. Y no tengo voz. Y tengo matemática. Tengo que contar qué onda ayer. Bueno. Viajamos Piola con la senpai en el chuchu. En el chuchu. Es que tenía un compañero que le decían chucho. Ahí está, mola. La senpai y Yu. Y... Ay, mirá. Fuimos al jardín japonés, bolú. Mero dice, Ay, puta. Como te amo. Como te doy. Arre. Estaba pensando, Si llego a ser famosa diseñadora, mi marca se debería llamar Mero. Bueno, estoy inventando el diálogo, pero más o menos lo pueden leer. Me voy a seguir copiando. Arre. Ahora voy a pensar en vestidos de novia. Ah, se ve que la senpai en su cuaderno había dibujado vestidos de novia. Bueno, ahora estoy diciendo la senpai. La vida... Ah, la ayuda loca de Lázaro. Tumbas. Lazarillo de Tormes. Ah, bueno. Se ve que estaba haciendo unos dibujos para un afiche o algo, una tarea o algo así. Y acá estaba dibujando vestidos de novia. Mero y la senpai ahí en casa, no sé. Tiene una cara de kaito porque tiene ojos grandes y abiertos, como sorprendido. ¿Te imaginas que nos casamos así de jóvenes? Arre. Así como somos ahora. Arre. Teníamos 17, 18 años nomás. Me da paja mostrar. Un gatito encorvado, chicos. Un gatillo encorvado. Que está motorizado. Ah, es una Mary, tiene un rulito. Chicos, cuando yo en los dibujos que firmo en eventos, dibujo un gatito que tiene un rulito, es una Mary Gatuna. Si no tiene el rulito, es un Chastiplus. No estoy mostrando tanto esta vez porque paja. Muchas cosas así romanticonas y me da asco. A ver, senpai, te digo la verdad, te quiero dar. Oh, no, no, no. Notas normales, ya me desanimé. Guacho, altos mocos. Mi alma resonó. Oh, 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 ah, el celular. Ay, perdón, estoy muy feliz de ver estas boludeces. Sos un puto, funciona re mal, pero te re amo igual, ¿sabes? Levité, chicos. Levité, boludo. Encima tengo una levité. Pará. O sea, sí, o sea, no tiene nada. Pero bueno, nada. Levité, chicos. Ah, hacía publicidad. No, es que me... No, levité. No, no lo puedo explicar, chicos. Me da mucha ternura eso. En realidad no estoy levitando, mero me está levantando. Y mero dice, alta fuerza, tengo a orar. Entrenaba levantando a Meris. Y Kaito dice, claro, levantando a Kaito no, ¿no? Un, chicos, un dinosaurio con chalina. Estas cosas raras, estas cosas raras. Más cosas del lazarillo de Tormes. Tornes, no sé cómo es. Bla, 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 bla. Viernes 24 de septiembre. Estoy en celo. Pero ¿por qué con ese? Necesito a la senpai. Me re aburre Kaito. Ay, no. Hola. Ala. ¿Por qué? Ala, boludo. Kaito. Ay, Meri. Estás 10 veces más sola que a principio de año. Ay, ya me acuerdo por qué esto me suena tan familiar. Porque lo publiqué hace poco en Twitter, creo. Bueno, hace poco, puede ser hace 10 meses o hace 30 años. Ay, Meri, estás 10 veces más sola que a principio de año. ¿Te parece? Hace tres semanas que no viene la señorita Avalos. Recordemos, chicos, señorita Avalos. Era mi compañera de banco, no era mi profesora, por favor. ¿Qué hace Kaito acá? Viene a buscar unas cosas. Y como hay joda, me invitaron a quedarme. Kaito dice, nunca me avisaste de la fiesta. Y yo le digo, Kaito, no estamos en casa. Bájate, porque se había subido encima mío el bebé. No, te sientes encima mío en clase, chicos. Eh, chicos, eh, Kaito. Kaito dice, che, qué tiernis, boludo. Qué aburrido. Re que recién llegás. Lol. Y Kaito dice, vamos al baño. No, ni ganas. Voy a chusmear la cámara. ¿Tenían la cámara en clase? Cambiando de tema, estoy casi sola en el salón. No me voy a ir. No los voy a dejar solos. Ah, me acuerdo que había una parejita de chicos. Bueno, un chico y una chica que estaban ahí besándose. Viste, tipo, estaban re en su rollo. Y yo tipo, no me voy a ir, si no van a coger. No, no creo, en clase es tan arriesgado. Ah, esto lo mostré hace poco en Twitter, sí. ¿Las lesbianas le dan asco? A mí me encantan, yo soy lesbiano. Ay, chicos. No, no lamento interrumpir. Arré que se estaban besando nada más. Oh, sí, sigan así. Me dan buen contenido para el cuaderno. Miércoles 29 de septiembre. Quiero ser nene. Quiero ser macho. Mis compañeros me saludan, qué extraño. La señorita Ábalos no vine hace tres semanas. Quiero dibujar bien. Puta, muéranse. Soy un castigo cuando alguien se porta mal. Tienen examen. Los profes los hacen sentarse conmigo. Ay, sí. Se viene el fin del mundo. ¿En serio? ¿Cuándo? Pero sí me acuerdo esto de que, tipo, alguien se portaba mal en el salón y es como, bueno, te vas a sentar con Shapura. Si alguien parecía que se estaba copiando en un examen, es como que, no, fulanito, te vas a sentar con Shapura. Era como que yo era un castigo para la gente porque sabía que yo ni en feo les iba a pasar la tarea. Yo era de las personas que no pasaban tarea, chicos. Y estoy muy orgullosa de eso. Arre. ¿Kaito? ¿Treele? Arre. Bueno, no pasó nada interesante. Quiero ser nene. Y acá, tipo, arre que no me salieron dibujando la pancita de un niño y de una niña. Y yo, soy cualquier cosa. Y encima dibujo mal. Y hay mucho ruido. There is so much noise. Creo que se dice así. Niña fea. Yo no. Otra. Me acordé. El otro día encontré a Yuri en mis sueños. Estaba hecha bolsa. Estaba re barquita. Re malteñida y fumaba. Me dijo, ay, mi amor. Y andaba con un chico. Dios mío. Eso parece el futuro paralelo de otra persona que conozco. Soy un travesti. Toda la onda, guachi. ¿Sí? Sigo siendo un travesti. Haceme un hijo. No, mentira. Lo al me aburre dibujar. Prefiero hacer la tarea. ¿What? Qué extraño. Solo pasaron 20 días con este cuaderno. Me parece una eternidad. Lo que pasa es que es re aburrido todo. Encima ni nos vemos con la CMP. Eh, faltan 31 días para mi cumpleaños. Mi amigo imaginario. Porque una forma de referirse al pene de un hombre es decirle el amigo. Entonces yo decía, eh, mi amigo imaginario. Arre. Hoy es viernes 1 de octubre. Es el día de la lectura. Dibujé una mano. Soy especial. Muy bien. No tenemos clases normales. Hoy solo leemos, pero yo dibujo. Muy bien. Qué lindos se ven todos en silencio leyendo. Necesito dibujar mejor, pero no sé cómo aprender. Lo poco que me enseñó el toga, o sea, mi hermano, me sirvió. Ahora necesito aprender más y mejor. ¿Te gusta mi nuevo peinado? ¿No? Bueno, con el pelo corto ni peinados puedes hacerte. A mí me re gustaba este peinado. Era como dos colitas, pero raras. Ni Len, ni Kaito, ni la CMP tienen el pelo largo. Es como que, ay, ¿no te gusta mi peinado? Jódete. Porque ustedes con pelo corto igual ni se pueden peinar. Así que chúpenla. Y media y. Hoy viene vestida de mujer. Wow, qué raro. Y debe funcionar porque un negro me dijo guasadas. Arre. Ay, chicos. Acá pueden ver lo normalizado que estaba el acoso callejero. Ah, senpai. No quieres saber de mí. Así estoy bien. Incluso si tengo cosas malas ya de por sí. Creo que buscando en mi interior no encontraríamos nada bueno. Con un poco de maldad ya cuesta ser yo. Con más sería feo. Dejémoslo así. Un te amo puede ser lo más lindo que encuentres en mí. Por eso no quiero saber más de eso. Uy, esto me gusta. Así que voy a ser papá. Mero, ¿cómo te doy? ¿Qué dirán mis fans? Ahora, qué tiernis. ¿Qué dirán mis fans? Ay, no. Soy muy joven para ser papá. Y muy pajero. Una madera. Un babero. Un chupete. Un zonajero. Mira, empecé a dibujar muchas cositas de bebé. Porque estábamos pensando si yo fuera hombre. ¿Te imaginas? Sí, dejo embarazada a alguien. Sería re triste tener que ser papá tan joven. Hola, gordi. Mi compo explotó. Así que llegué de... ¿Him? Y voy a dibujar cosas repajas. Estás re desnutrida. Ah, mirá, lo sabía, lo sabía. Estás re desnutrida, Mary. Tengo novia, Mary. Ah, esta es Mary de 2006 y esta es Mary de 2010. Ne, no quiero que estés sola. Rodeate de idiotas otra vez. Pero no sufras soledad. Callate. Te presento a Mero. Soy tu macho interior. Hola. Se ata el pelo. Ah, Mary se ataba el pelo. No, Mero me está tocando las tetas. Bueno, está bien. Soy yo misma. No problem. Tengo que ir a un ciber porque tengo que hacer un trabajo. Son las seis de mi mes. Me voy. Eso no es Mero. Soy Mary de chico. Macho, macho, Mel. Chicos, siempre menciono lo mismo. Yo, si me visto de hombre, no intento ser Mero. Si me visto de hombre, siendo mujer, yo me considero macho, macho, Mel. Es muy tiernísimo. Ah, qué bronca. Quiero ser macho. Macho, macho, Mel. Mi nombre no me representa. Y no, porque en realidad me veo reyota. Oh, no, no. No sabía. Luego del cuaderno. Y viene el Z. Este es el fin. Qué cara menos expresiva. Soy Defo. Y si no te gusta, andate a la puta que te parió. Arre, niños y niñas. Son unos histéricos, deformes. Quiero ser una bonita niña, niño. Same. Mary, same. Bueno, same. Voy a cumplir 18 pirulos. Hoy vamos a bailar, a trasnochar, vamos a un telo, probamos todo el origami. Y te llevo a mi casa, dale. Necesito trabajo, necesito más amantes. Los actuales no me dan bola. Muy bien, muy bien. Ah, acá estoy yo en la cocina. No, en el comedor, creo. Y Kaito dice, Mary, Mary. Y yo tipo, ¿qué? ¿Qué es esto? Es para mí, dice Kaito. Ropita que me compró Titi. Ay, ya me acordé. Pero, pero, sí, es de marca. No, no es eso. Es que, sí, es de nene. Era de las primeras veces que mi mamá me compraba ropa de hombre. Y yo era muy feliz. Porque a mi mamá no le gustaba que yo me vista con ropa de hombre. Entonces, nunca me compraba ropa de hombre. Si yo me compraba ropa, sí podía comprarme ropa de hombre. Pero ella siempre me iba a regalar ropa de mujer. Lo que es normal, lo que corresponde. Pero, acá era la primera vez que mi mamá me regaló una camiseta de hombre. Yo estaba como re feliz. ¿Qué cuaderno tan aburrido? Nah, no quiero. ¿Por qué? Dice Kaito. La chisa. Mirá, se acostó encima. Oh, qué linda, dice Kaito. Y nos damos besitos. Hace mucho que no somos felices, Kaito. Oh, no. Jueves 7 de octubre de 2010. Hoy soy niño de pelo largo. O sea, que estaba con una cara de ortofea y tenía el pelo suelto, seguramente. Regresen a la forma humilde que merecen. Mis documentos. Ah. Porque mis cuadernos antes les decía mis documentos. Merit de 13 años. Que volvía su cuaderno a la forma humilde que merece. Envi. Uy, la neconaca. Don't talk, just kiss. No, 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 no. Oh, el Hare Hare Shukai. ¿Mote qué? ¿Era? ¿O meuke te será fuku? Bueno, nada. El opening de Lucky Star que lo grabé bailando y lo subí. Uy, la Mary Freaky bailando electro. Chicos, ¿se acuerdan de eso? No está subido a YouTube. Tampoco está subido a YouTube el Hare Hare Shukai. Y si está subido a YouTube el Honey Honey que baile en el río Uruguay. ¡Kaito! ¿Qué? Dice Kaito. ¿Es normal que un amigo me mande un mensaje a las 11 pm diciendo que me ama? ¿No? A no ser que piense en usted a las 11 de la noche. Y yo con cara de... ¿Eh? Arre. Lol, Kaito, inteligente. No lo hubiese pensado. Ah, sí. Tenía algún que otro amigo que tipo me tiraba a onda y yo como que nunca entiendo. Chicos, soy malísima para entender las indirectas. Jamás me tiren indirectas. Tipo, a mí me tenés que decir en la cara. Hola, Melissa, me pareces bonita y quisiera salir con vos porque si no, no entiendo. Cuando solamente me dicen, che, qué linda que estás hoy, te extraño. No entiendo esas cosas. Para mí no significan nada. Arre. Y Kaito tipo, a ver. No, lo borré. Arre, mala, Melissa, ¿por qué? Arre. Mero va a cumplir 18. ¿La era chota? Ah, no, la piscera chota se me chorrió. Bueno, acá parece que el cuaderno quería chotearse y se choteó. No, lo que pasa es que ayer estuve con mi celular nuevo, el gemelo de Titi, bla, bla, bla. Y tengo pocas ganas, pero en mi deber está... Y tengo pocas ganas, pero es mi deber. Además, aún no tengo mi PC. No sé qué decía acá. Como sea, en la letra se me nota las pocas ganas de escribir. Ok, ok, ok. Así termina el cuaderno Irea. Ahora vamos a pararnos y mover el ojetito. Chicos, lo que les voy a mostrar a continuación son cosas... ¿Cómo se explico? Las cosas que hacía cuando estaba muy aburrida, antes de tener internet en casa, son los primeros videos que subí a YouTube. Muchos de ustedes no los conocen. Sé que hay algunos que sí los recuerdan estos videos, pero... No te gusten, no te gusten. ¿Te acordás de esos típicos videos que la gente subía haciendo lip sync? No, me gustaba. Bueno, yo intentaba también. Es carácter, so delicious. Y la Mary Fricky bailando electro, boludo. Pisando cucarachas. La concha de la humana. Abasta el color Mary y el boymaker. Los calzones rojos. Eso era icónico, boludo. Los calzones rojos. ¿Era un intento de flogger? Sí, Pepito. Pero sin presupuesto, entonces tipo... No, Pepito. Boludo, boludo. Boludo, ¿de qué año es esto? La concha de tu hermana. 2007, chicos, mis videos de 2007. All the chalk, all the chalk inside the trunk. Onge, get, get, get you drunk. Get you drunk off my hump. 3, 2, 1. El trogalicious, boludo. El trogalicious. Qué verga. If you were suspicious, all the shit is fictitious. I blow kisses. That made me lighten down the black. Just to watch what I got so delicious. It's hot, hot. It's so delicious. I bought the boys and ride, ride, so. Solíamos utilizar, creo yo, que en jardín o en primaria para hacernes las cosas de la escuela. Entonces me, no sé, me llamó la atención comprar uno de estos cuadernos y hacer como que era un cuaderno como si fuera de jardín o algo así. O de primaria. Como si fuera, no sé, no sé en realidad qué es la llama, pero nada, cosas boludas. Entonces dibujé a una merisita con un lenchu y bananas. Entonces ven acá, estos cuadernos dicen, alumno, yo puse Kagaminelen, directora, ya pura Meri. Bueno, ya pura Melisa. Maestro Kaito, nivel prostituto. Qué tiernis, año 2010. Y entonces ahí está el dibujito de nosotros en el... Me gusta decir, en vez de do you like. Y una banana y lenchu hay tipo, Meri, vamos para allá. Hay trolas lindas allá. Oh no, hay un dibujo más en serio, pero que nunca terminé. Esa combinación de ropa era muy mala. Está re grande. Lenchu. Mucho gusto, Z1. Bienvenidos al cuaderno Z1. En un sábado a la noche. Admito, soy deforme. Sí, me acuerdo de esa remera. Sábado 9 de octubre de 2010. Me esforzaré por ser interesante. Admito, soy deforme. Ok, todo el tiempo estaba admitiendo que era deforme. Y esto, chicos, es la historieta que tengo de portada. No, la historieta que tengo fijada en mi perfil de Twitter. Es muy tiernis. ¿Por qué está Len en la tapa? Ya va a ser tu turno. Kai, ¿qué pasa? Dice Kaito. El tiempo pasa tan rápido y me puse a pensar, ¿qué es lo que realmente quiero? Y cuando pienso en eso, lo primero que se me viene a la mente es usted. Usted. Y Kaito dice, ay, Mericita, sé que suena tonto, pero quiero pasar el resto de mi vida con usted. Ay, Mericita, qué aburrido y patético. Sí, la verdad que es muy patético, pero so cutie, so cutie. Qué grosso. Entre los dos tengo como 60 pesos de crédito y 600... No, 6500 mensajes gratis. Ah, ¿por qué no tengo amigos? Ors. Sí, hay mucho color acá. Kaito dice, ¿vamos? No, aún no me vestí. Y Kaito dice, ¿estás desnuda? No. El tuyo like con una rubia gigante, boludo. No, son las choclo PM. Ah, qué tierno, es la choclo PM. ¿Y acá qué? ¿Un choclo? Ok. Ah, se ve que quise escribir la hora y lo taché y puse choclo PM. Y bueno, como que son las choclo PM. Buenas, Luisela y Meri. Ay, estas historietas del tuyo like me regustan. Len, Envy, ¿cómo hay? Y todos tipo, hola, buenas naches. Ah, buenas nachas. Y en Kaito, lol, arre. Meri, ¿cómo están? ¿Qué? Len, ¿qué haces ahí? Y Envy dice, ¿qué te importa? Nada, charlando, dice Lenchu. Hace mucho que no venía. No me acordaba que había tanto olor a sexo. Me acuerdo que esto lo leí en Twitter o en Instagram. Y dio mucha charla esto de... Kaito dice, yo no lo siento. Y Envy dice, ni yo. Y Meri tipo, están acostumbrados. Y bueno, Meri ya vino a poner orden. Len, ponete los zapatos. Envy, vestite. Y Envy tipo, no, puta, arre. Meri dijo, me. Envy dijo, la chupás. Me aburro. Y Kamui mientras limpia. Vamos, cámbianse, en 10 abrimos. Ay, son las 10.20 PM. Kaito dice, yo también me voy a cambiar. Bueno, dice Meri. Y Meri Senpai. Y viene Yuri. Meri, Yuri, tantos miles de años. Dice Yuri. La extrañé tanto. Oh, mira vos. ¿Por qué se ausentó tanto? Ah. Kaito dice, ¿por qué decís tanto, tanto? Y Yuri dice, ay, ¿qué pasa? ¿Estás celoso? Y Kaito dice, obviamente. Saca las manos de mi esposa, puta, puta tortillera. Le tironeo del pelo. Kaito, regresimos muy mal. Meri, viene conmigo. Bueno, dice Meri. Meri le dice, qué hipócrita. Yo también soy una puta tortillera. Y Kaito tipo, ah, lo sé. Ah, esta historia, quizás algunos la tomen a mal. O como, oh, qué zarpado. Pero para mí, para mis retiornis. Bueno, Kaito se había ido a cambiarse. Entonces no me iba a dejar sola. Acá parece que estará haciendo cualquier cosa. ¿Qué pasa? Ayuda a cambiarse. Ah, ok. Y dice, es que no me acordaba que estaba tan bueno. Ah, le estaba poniendo la cosita de mierda esta. El delantal, digamos. Es que hace mucho que no me ves con la luz prendida, dice Kaito. Ah, y Meri con cara de mmm. Y Kaito con cara de mmm. Arre. Y Kaito dice, eh, ¿qué onda? ¿Me querés dar? Amorcito, arre. Lo que pasa es que me siento poca cosa. Uy, uy, muy normal en Meri. Arre. ¿Qué cosa? Porque usted es demasiado para mí. Ah, so cute. Y nos damos un besito. So cute, chicos. Estas historietas están con muchas ganas. Turirurirú. Toc, toc. Lamento interrumpir que a esta es hora de tu show, dice Lenchu. Ah, y tipo, eh, eh. Ah, casi me olvido, ya voy. Ah, jajaja. Perdón, perdón. ¿Cómo que ya me voy? Y yo me vas a dejar en esta parte. No seas tonta. Venga a verme, dice Kaito. Arre. Y yo tipo, ¿no te vas a vestir? ¿Para qué vestirme? Que si me voy a sacar todo igual. No, chicos, no. Todo esto está muy mal. Pero tratemos de tomarlo con humor. Y Meru tipo, ah, buenas noches entonces. Y sí, se durmió. Al día siguiente. ¡Hola! Está Meri da miedo. Hoy domingo 10 del 10 me voy a encontrar con la señorita Cuba. Mi compañera de banco del año pasado. Ay, de la otra escuela. Hace poco la vi, de hecho. Dibujando y pintando en estos cuadernos, Meru es feliz. Nada, que estos cuadernos como son muy de jardín de infantes y primaria, Meru es muy feliz. Kaito, ¿me acompañas? No, gracias. ¿Qué? Ok, quedamos así, forro. Después te paso a buscar, dice Kaito. Con carpas, son las 6 de la tarde. ¿A qué hora volveré? Arre. Ah, sí, porque en ese entonces yo no solía salir muy tarde. Chicos, miren, la casa de mis papis. So cute. Y los sofás. Contemos un poquito de lo de hoy. Ay, mi amor, dice la señorita Cuba. ¿Cómo estás? Y yo la abrazo. Ay, mirá, mirá tu pelo. Antes era una chica muy promedio, muy normal. Y ahora era como que estaba re mamu. Ay, estás re linda. Y me dice ella, a mí y yo como, ojalá. Ah, bueno, y después estoy acá a la noche, se ve. Me cansé de contarte. Hubieses venido, flor de puto. Es como que le estaba contando a Kaito qué onda que hicimos mientras estábamos a la noche acostados. Y como, che, me cansé de contarte. Hoy se has venido a flor de puto. Qué agresiva que estás, dice Kaito. Sí, chicos, a veces dormía en bolas. ¿Podés creer que me trataron de cheta? Por mis zapatillas y porque voy a Alzaavedra. Ah, bueno, a la escuela que iba. Es que es un colegio de chetos, ¿sabías? Dice Kaito. Me acabo de enterar, boludo. Estaba re mal pintado acá. Encima Titi dijo que sí, que parezco cheta. Arre, o sea, yo siempre me sentí una pobre, miserable intento de cheta, pero nunca me consideré cheta. Cheta es como los fresitas para México, creo yo. O sea, los niños adinerados. Yo nunca fui adinerada, en realidad. Ojalá apareciera cheta. A dormir. Tosti, chicos, tosti. Cuando me fui a dormir, posta pasó esto. Lo dibujó hoy, lunes 11 de 10. ¿Está Kaito en el living? Ah, ok. A la noche cuando dormíamos, hablábamos con mi hermano y flasheábamos pelotuses. Y mi hermano me decía, ¿está Kaito en el living? Pero mamá está en el living, le digo yo. Bueno, está en la cocina. Están jugando con los cuchillos. A eso de clavarse entre los dedos, sin cortarse los dedos. O sea, mi hermano decía que Kaito estaría en la cocina jugando a esto de... No sé cómo es. Y en eso se corta el pene, dice mi hermano. Y yo como que, ¡ay, no! Tan chiquito es que me lo confundía con un dedo. Dice Kaito. Y me diría, ¿y qué hacías con el coso afuera? Mi hermano dice, y los mónicos se lo comen. Y Linda se toma la sangre, ¿por qué? Y después viene Linda y te lande la cara. Y yo como, ¡ay, arre! También había habido la menstruación de médico. ¡Puah! ¿Por qué hablábamos de tantas cosas con mi hermano? Creo que tu hermano me odia. Sí, mi hermano odiaba a Kaito porque le hacía fumarse todas las canciones vocal hoy todo el día. Pobre. Posta dijo todo eso. Ah, y esto también supongo que es real. Que tipo... Le paso el celular a mi hermano y digo, ¡gato, escuche! Y es un sonido de Kaito que dice, Mmm, si pudiese retroceder el tiempo, nunca te hubiese presentado a Miku. Y yo como, ¡ay, por qué! Claro, porque mi hermano una vez me dijo, ¡che, Mel, mirá! Y me mostró un video de Hatsune Miku. ¡Wow! Yo... Ah, ok. Yo... Yo le doy, sorry. Arre. ¿Qué, Améiko? Están más grandes, dice Mero. Oh, no, ¿viste? Mis culos. Digo, mis culos, no. ¿Cuántos ibas a tener? Por cierto, volví a cambiar los muebles del lugar. Muy bien. I'm sorry, soy defo. Las tenía recaídas, arre. Ya sé, soy re travesti. Al fin puedo escuchar música con Auris. Hace literalmente un año que no lo hacía. ¡Wow! No tenía auriculares. No tenía auriculares. Ni una mericita, ni un merito. Miércoles 13 del 10. Perdí mis aritos, perdí mi goma. El martes 2 de noviembre tengo evaluación de psicología, así que estudiaré en mi cumpleaños. ¿Cómo me aburro? ¿Cómo odio estudiar? Por eso me gustan matemáticas, química e inglés y educación física. Primero, y acá un merito. Dibujitos deformecitos. Una meri que intentaba hacer meri estilo a Miss Pumpkin Comical Dream. Compra una media luna para que no me den un pebete kilométrico y me dan este socotroco de media luna. Era enorme. Por lo menos me día como cien... Ciento, no. Como treinta centímetros. Lol. Mal pienso. Oh, mil años, senpai. Nos vimos por última vez. Calcula. Wow, hace más de un mes. Ah, no. ¿Diez días sin verte? No, pero acá estamos en... Ay, un kaitito con una meri del pasado, supuestamente. Siempre me pregunto eso. ¿Cómo hubiese sido si me hubiese conocido a Kaito antes? Pero bueno, a estas alturas ya fue hace diez años que conocí Kaito. No, no me cambia mucho haberlo conocido hace diez años o quizás trece años, ¿no? Boku no aishitajito. Necesito cantar. No puedo vivir sin cantar y sin dibujar y sin peces. Hoy tenía cara de forra y una ultra voz de pito y una calentura. Te odio. Sufro tanto por amor. Sufro que por... Que sos mi todo y no te puedo tener. Te odio, te odio, te odio. Viernes 15 de octubre. Tenemos hora libre. Esa fe de elaboración es historia. No sé qué dibujar. No estoy inspirada. Soy deforme las 24 horas. Y me di tipo, ¿eh? Y Kaito dice, nada. ¿Qué? Querido Kaito, te doy hasta el cielo, ¿eh? ¿Qué mirás? Pero chupame la pija, puto mal cogido. Te amo. Con amor, Mary. Ok. Una carta de amor muy meridiana. 16 del 10 del año 2010. ¿Cómo? ¿No vas a ir? Ah, Kaito dice. Dijiste que ibas a ir. Y Mary. Estoy cansada. No tengo ganas de dibujarte. Y Kaito como, no pienso quedarme a mirar el techo. La noche es joven. Y Mary como, está bien, anda. Y al final se quedó a dormir. Te extrañé. Ni siquiera llegaste al living. No se había alejado ni al living, boludo. Y ya estaba volviendo conmigo. Ah, mi hermano me dijo. Mi hermano me dice, gato, mirá, perros que ven fantasmas. Y yo como, ahí voy. Quédate con Hugo. ¿Hugo? Señor Hugo. Porque supuestamente, no sé, por estas épocas habíamos flasheado con la senpai que había un fantasma que se llamaba Hugo. Luna 18 del 10 del 10. Saavedra, presente. Palacios, presente. Vázquez, presente. Nos vemos, chicos. Se va la preceptora. Y tipo, ya pura presente, digo yo sola. En efecto, creo que la preceptora me dio a cara de, no me gusta hablar. Y cuando me ve, me pone el presente sin preguntarme. Eso es amor. A veces lo sentía como un detalle muy tierno, que ni siquiera me tomen el presente. Porque yo estaba sentada en primera fila, entonces me veían. Y como sabían que no me gustaba hablar, ni siquiera me preguntaban si estaba. Me veían ahí y me anotaban como presente. Soy la mujer más impaciente del mundo. Esta es Mary de 13, 14. Soy una niña impaciente. Mucho gusto, soy Mary de 17. Mary de séptimo. Oh, Mary de tercer año. No, soy de segundo año. Repetí. Y la otra, ¿cómo pudiste? Son cosas que pasan. Mi flequillo. Oh, está re mal cortado. Se terminó el coso. Cuaderno Z1. Sí, eso. Che, altos lompas. Lo mismo digo. Ay, por ahí Mary de 13 usaba pantalones súper anchos. Y la otra, Mary de 17 usaba chupines. Cuerpo de travesti. Niña con acné. Se fue el Z1. Ay, y esto también siempre me gusta repetir. Les voy a dejar un video de Kaito. Bueno, era un video de un cosplayer bailándote. Amo cuando hace eso. Soy rico, dice Kaito. Se nos va la juventud. Sí, señor Kaito. Ay, señor Kaito. Me corté el dedo con una hoja. Kaito dice, ay, cachirulo. Ay, cachirulita. Cachufleta. Marrana. Caramba. Santas bombachas estiradas. Ricórcholis. Picarona. Las olas y el viento sucundan sucundan. Lo amo. Y quiero ser mejor Mary cada día. Cuaderno de nueve días. Del nueve, del diez, del diez. Al dieciocho, del diez, del diez. Wow. Dar un poco de amor no hace nada de nada. Solo un mundo más feliz. Pero cuando se miente. Wow. Ya fuera Melissa, segundo, sexta, dos mil diez. Y así termina el cuaderno Zeta. Perdón. Sin mucho más preámbulos, vamos a comenzar el cuaderno Zeta dos. Cuando abrimos este cuaderno, como para mí era el cuaderno de la Senpai, así como este, el amarillito, era el cuaderno de Lenn, este era el de la Senpai. Y ahí acá, ahí ha escrito el nombre de la Senpai. Nada, tercer año de Poli de Arte. Año dos mil diez. Uy, este cuaderno no tiene portada. ¿Tiene dibujos de frutas de alguna compañera? Wow. Ok. Eso, eso es amor fraternal. Ah, sí, recuerdo esto. Pero no tengo ganas de leerlo. Hoy se acabaron dos lapiceras y no tengo más. Así que, oh, pobre yo, escribo con Celestinho. ¿Qué? ¿Hasta dónde llega mi lengua? Un rechorizo. Qué asco. Una re serpiente. Y una banana, boludo. La Mary lavando platos. Voy a lavar los platos. Y, y Kaito me abrazaba de atrás, tipo, yo estaba en defensa ahí. ¿Qué haces, amigo? ¿Disfruto del matrimonio? Arre. Y Mary ahí con los auriculares. Siempre, siempre, tanto arrepentimiento. Ah, quiero más dolor, matame ya, por favor. Solo acabame, detén esta unión. Ah, no, esta era... Siempre siento tanto arrepentimiento como placer. No quiero más dolor, matame ya, por favor. Solo acabame, detén esta unión. Era re porno esa letra, me encanta. Usando el detector de mentiras. ¿Sos puta? No. Dice que decís la verdad. Uy, con mi hermano estábamos usando un detector de mentiras, supongo, del celular o algo así. Koso, Kaito tiene un piercing oculto. Lo detesto. Kaito se hizo un piercing en un pezón, chicos. ¿Ve? Eso es lo que siento con el piercing de la ceja. Dudo mucho que lo odies porque me ibas a chupar la ceja. Porque supuestamente a Kaito no le gustaba mi piercing de la ceja, chicos. Entonces, para vengarse, se hizo un piercing en un pezón y a mí no me gustaba. ¿Qué? CD room, montar imagen, chicos. Te amo, aunque tengas un piercing choto. Y Kaito dice lo mismo, digo. Buen día, mi pelo es feo, está muy corto y estoy mal vestida. Lunes, 25 del 10 del 10. Me reacordé, me reabandoné dibujando. Sí, estuve varios días. O sea, esto dibujé en un solo día. Ok, martes, 26 del 10 del 10. Oh, por Dios, menos ganas de dibujar. Última semana de 17. ¡Es verdad! ¿Sabes qué? No quiero dibujar. ¿Te gusta mi peluca? Me creció el lope. Dibujo mal, matate. ¡Ay, un merito! Y si me enamoro de otra persona, ¿podríamos seguir siendo felices? Me acordé del piercing de Kaito. No sé si me gusta o no. Lo voy a... ¿Se lo voy a estirar? ¡Qué asco! Mierda, dibujo media hoja cada dos días. Kaito, ya no me gustás. Eso creo. ¿Por qué te dibujo? No quiero un futuro. Ninguno. Solo quiero otro lugar. Es compu, me llama. La senpai debe estar con... ¿Penguin-chan? ¿D? ¿Kirchner? No entiendo. Motorizado. A Kaito motorizado. So cutie. Y acá un Kaito... Un besito. Es que yo necesito a alguien. A quien pueda tocar. Supongo que me refería a algún humano. Esta mañana me miré al espejo y creí que era bonita. Hace un rato... ¡Ay, no! Una niña y un niño y profesor. Esta juventud. Diciendo al profesor. Pero... Bueno, la chica decía... ¡Ay, profe! Somos amigos. Y el chico decía... ¡Yo estoy enamorado de Shapura! Y como que todos... ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias, ¿eh? Literal. O sea, el chico había dicho eso como... No, profe, no se preocupe. Yo estoy enamorado de Shapura. Y era como una broma estar enamorado de mí. Y todo el curso se reía. Eso como que... ¿Se considera bullying? Como no era algo que hacían todo el tiempo. Como que no lo considero bullying. Pero sí, obviamente. Mi autoestima no se veía muy beneficiada de esa clase de cosas. Shapura, no se duerma. Ah, claro. Me había... Me acuerdo... Me había deprimido. Como que no quería saber nada de nada. Y venía el profesor y decía... Shapura, no se duerma. ¡La reputa madre! Gracias por hacerme sentir un bicho. Una chica fea con la cual es un chiste cargar. Ah, sí. La verdad que no hagan eso, chicos. Nunca usen a una persona como castigo. Ninguno parece Len. ¡Naaa! ¡Meri Append! ¿Te acordás cuando íbamos a cuarto y a quinto que dibujaban pijas en las sillas? Y yo como... ¡Sí! Me recalentaba sentarme en una dibujada. Y me di como... Posta, arre. Y los nenes me tocaban, arre. Nunca era una nena, ¿no? Ay, chicos. Me acuerdo que en las primarias públicas siempre dibujaban penes en los asientos. En sus países y ciudades y escuelas también. Lunes primero de noviembre. ¿Qué tal? It's me. ¿Qué? ¿Cómo se dice? 80. Bueno, no sé por qué. No sé si se escribe así, bueno. No soy muy diferente a la de ayer. Solo soy más feliz. ¡Oh! ¿Por qué están haciendo la tarea? Y estás en clases, ¿no? Ah, cierto. Y en clases se hace la tarea. Y estoy dibujando, por Dios. Qué mala alumna. Eh, me saqué un 8 en el oral de filosofía. Arre. Uy, una Mary chiquita de 12 conociendo a Envy. Guau, 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 guau. 2 de noviembre. Oh, sí, al fin tengo una PC nueva y lloré tanto por la infelicidad por este examen. Ah, porque el 2 de noviembre tenía un examen de psicología y me fue como el orto, me acuerdo. Al final me llevé psicología. Mary con Lenchu subido en la espalda. No vino la señorita Valos. Tenemos hora libre. Guau, había muchas hojas perforadas y un mero abrazando a una Mary. Un mero. Hoy dibujo yo. Me tengo que bañar. Che. ¿Qué? Arre, está todo arrancado acá, chicos. No sé si pueden percibir esto. Guau, esto está bonito. Miércoles primero de diciembre. Guau. Pasó todo un mes en el que no dibujé nada. Muchos se llevan matemáticas y yo no. Muy bien, Melissa. Y no sé dibujar. Y no, 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 no. Qué infelicidad. Por eso no dibujaba. Estoy rechota. Dibujo rechoto mal. Puta madre. Ya terminé las clases. ¿Y ahora qué chota hago? Kaito, ¿qué dice? Videos, videos. Y Mary dice, no quiero videos. Y ya estaba pensando. Bueno, sí, hace años que en estos cuadernos pienso en mi vida en videos. Necesito más Mary's esclavas. Es mucha chotada para una sola. Y así termina el cuaderno Z2. Guau. Terminó rechoto el cuaderno Z2, chicos. Pero bueno, hicimos tres cuadernos. Aunque dos de ellos eran el Z y eran chiquitos. Pero bueno, son tres cuadernos, ojo. Che, se me está terminando la batería de la cámara. Así que me voy a despedir antes de que esto termine. No sé cuál es la numerología que le sigue a esto. Bueno, numerología se le dice. El orden, la saga, la generación que le sigue a estos cuadernos. Ya lo veremos en el próximo video de cuadernos viejos. No estuvo ni muy mal, no estuvo ni muy bien tampoco. Aunque hubo historietas del cuaderno Z1 que estaban bien a color y es como que tenían mucho cariño, mucha pasión. Y después en el cuaderno Z2 es como que ya era muy fin de año en la escuela y se ve que estaba esforzándome para todo lo que no me había esforzado durante el año. Todo lo que no había estudiado lo estudié fin de año y pasé de año. Pero bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video. De hecho, estoy viendo un dibujo acá. Si alguien recuerda esto. Lo mostré hace poco en una transmisión en vivo de Twitter. Bueno, nada. Quiero decir muchas cosas y a la vez no porque se me va a terminar la batería. Y es como que... Voy a morirme. Pero bueno, nos vemos el mes que viene con más cuadernos viejos. Que no sé cuáles serán, pero seguramente van a estar piolas porque van a ser en vacaciones. ¿O no? Yo creo que ya va a empezar una temporada muy fea de mi vida. Hay que tener cuidado. Y quizás hagamos como ocho cuadernos por video porque no les voy a mostrar nada. Bueno, nada. Yo por ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Uy, cierto. Tengo que buscar esto. ¿Qué era? Una canción de vocal hoy, creo. ¡Suscríbete al canal!